Retornamos, retornamos con los guruses de Pío Deportes, señores, y para no hacerlo esperar mucho, ya le habíamos dicho que buscaran lápiz y papel, porque en pantalla tenemos por ahí ya la cesteta, el resumen de la cesteta de los guruses de Pío Deportes. Aquí tenemos los Torontos, los Blue Jays de Toronto, señores. En este partido, habíamos dicho que tienen que ganarle al conjunto de los Yankees de Nueva York, donde las líneas están a nueve carreras con el más, y ligeramente favorito, los Azulejos de Toronto. Hin Jin Ryu, que ha lanzado, bueno, será su tercera apertura en esta temporada, no ha ganado todavía el primero, ya le lanzó bastante bien al conjunto de los Yankees de Nueva York en el partido de apertura, tiene que ganar hoy ese encuentro. Marlis de Miami a menos, y lo tenemos también a ganar, Marlis de Miami, ¿verdad? En pantalla ahí dice a más, pero es a ganar. Tenemos Indios de Cleveland a ganar, y a menos en el día de hoy. La cuarteta, la cuarteta la tenemos a ganar, Azulejos de Toronto y a más, y a más. Digo, a más no, a ganar Marlis de Miami, y a menos los Marlis de Miami. Recuerden que los Bravos de Atlanta solamente estaban bateando Ronald Acuña Jr. Siguiendo con la tripleta, Azulejos de Toronto a más, Marlis de Miami a ganar, y a menos, a siete carreras y medio, así mismo, a menos en el día de hoy. El Palé, el Palé, Indios de Cleveland, a ganar y a menos. Así es que tenemos este partido entre el conjunto de los Indios de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago, que estará lanzando por los Indios Shane Vivier y Yolito por los Medias Blancas. ¡Toronto! Ahí es donde nosotros ponemos nuestro directo en el brazo de Jinju. Así que nos despedimos y hasta la próxima y muy buena suerte para esta noche.